La diputada doctora Miriam Bregman. Muchas gracias, señor Presidente. Nuevamente se trae una ley que implica beneficios para los empresarios y que trasluce una ideología más general de este gobierno de empresarios, que es que en la Argentina el costo laboral es alto. Es algo que lo ha dicho el Presidente Macri desde hace muchos años, incluso antes de ser funcionario público, y que repiten cada uno de los que van por el mundo prometiendo que en la Argentina tienen que venir inversiones, les prometen bajar el costo laboral. Entendemos que esta ley se enmarca en eso. Pero como ya se dijo aquí, esto se demostró completamente falso, se demostró falso porque en los 90 bajaron los costos de los empresarios, aumentaron la flexibilización, aumentó el trabajo no registrado. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que se obtuvo una desocupación por primera vez en la historia argentina cercana a los dos dígitos. Entonces esta ley, además de empeorar las condiciones del pueblo trabajador de la Argentina, va reforzando cada vez más un esquema absolutamente regresivo de impuestos. Si en la Argentina ya rige un sistema impositivo regresivo, esta ley viene a configurar algo que en los meses del gobierno de Cambiemos se va profundizando, que es cada vez más trabajadores pagan ganancias y cada vez los empresarios pagan menos. Recién lo decía el diputado Sánchez, no es que hay un problema con los sueldos altos, lo que son altas son las ganancias de las petroleras, que el Estado se las subsidia y que el Estado le da millones y millones de pesos. Entonces lo que hay que discutir no es el salario que le corresponde a trabajadores que trabajan en condiciones muy desfavorables, en un clima adverso que no sé cuántos de acá se animarían a ir a una boca de pozo, agarrar una pala y estar todo el día al aire libre. Pero lo que sí les digo es que las ganancias de las petroleras siguen siendo subsidiadas por este gobierno, como la megaminería y como todas las exenciones impositivas que venimos discutiendo desde que comenzó este año legislativo. Entonces decía que se refuerza este esquema completamente regresivo, donde los que más tienen cada vez pagan menos y los asalariados y los sectores populares cada vez pagan más. Y en otro hecho inédito también de esta ley, que lo vimos cuando se trató la llamada ley de blanqueo y que la verdad es que tanto hablar del blanqueo se escondió en esa ley un profundo ataque a los derechos jubilatorios de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, allí se ponía algo inédito, un techo a las pensiones, a la pensión universal. Ya no discutimos pisos de cuánto deben cobrar los trabajadores, los jubilados, sino que empezamos a discutir techos. Se decía que la pensión no puede ser mayor a un 80% de la jubilación. Es decir, empezamos a discutir techos. Y ahora les tenemos que decir, paren con el sinceramiento, tanto hablar de sinceramiento que ya lo ponen por escrito, porque nuevamente en este proyecto fomentan un techo salarial dándole más exenciones al que el que paga un determinado porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Es decir, fomentan un techo salarial. Si pagás más de eso no te abarcan las exenciones. Otra vez, paren con el sinceramiento porque ya lo están poniendo por escrito, lo cual empieza a ser bastante más grave. Este proyecto no parte, como decíamos, de una realidad contundente, que es cuál es la situación de los jóvenes que consiguen trabajo, que consiguen empleo en los últimos años. La mayor parte del trabajo es no registrado, es precarizado, es eventual. No se dice una palabra de las empresas de servicios eventuales que se han hecho millonarias todos estos años encubriendo la tercerización laboral y con salarios miserables que no alcanzan para cubrir el nivel de vida. Ni que hablar de acceder a la vivienda y otros derechos elementales que deberíamos estar discutiendo. Pero también me quiero referir a un hecho que es que todos estos trabajadores que ingresan al mercado de trabajo, como se lo llama habitualmente, que consiguen un empleo, también son perseguidos, despedidos, cuando intentan organizarse por sus derechos sindicales. Y esta también es una realidad que no se puede obviar. Y lo digo porque en el día de hoy, mis compañeros que trabajan en Shell, se presentaron en el sindicato privado de Avellaneda para presentar una lista opositora y el sindicato no estaba abierto. Con lo cual no la pudieron presentar y se quedan sin la posibilidad de ser oposición. Y no lo digo para que digan, lo digo porque esto ya pasó el año pasado, ya pasó el año pasado. ¿Y saben quién los despidió después de que no se pudieron presentar hace dos años? Perdón. Aranguren. Aranguren los despidió y solo los volvió a reincorporar cuando conseguimos una orden judicial que decía que iba a presos y no cumplía con las sentencias de reinstalación. Entonces esto también lo tenemos que discutir. Porque estos jóvenes, que como se discutió aquí, les dicen ni, 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 ni en forma absolutamente despectiva, se matan por conseguir un trabajo, hacen largas horas, se presentan a las 4 de la mañana y consiguen los peores trabajos, los trabajos precarizados. Y cuando se quieren organizar para que no los despidan, por otro problema que voy a hablar ahora que es la rotación en el empleo, los persiguen sindicalmente. Entonces esas son las realidades que tenemos que hablar. Y hablando de datos, los últimos datos de la encuesta permanente de hogares correspondiente al último trimestre del 2015, dicen que los 31 principales aglomerados urbanos, la situación de los jóvenes es la peor. La tasa de empleo, está puesto este dato, llamo la atención al revés, en el caso de las mujeres de hasta 29 años es del 31,2%. Y no es porque no tengamos cultura del trabajo, diputado Sánchez, si me permite que lo mencione de nuevo, sino porque son las que hacemos los peores trabajos, las que hacemos los peores trabajos, los trabajos como el del empleo doméstico que no son registrados y que sufrimos estas cifras, 31,2% solo de empleo. Y en el caso de los varones es de 48,7%. Y bueno, en el plan Belgrano, la zona incluida por el plan Belgrano, estas cifras son aún peores. Entonces quería mencionar esto. Y a lo que decía recién, además de la precaabilidad, se suma la inestabilidad laboral y la rotación en sus puestos de trabajo. Un gran problema que tienen los jóvenes hoy y que no les permite mínimamente organizar su vida, sus estudios, el acceso a una vivienda. Porque miren cuáles son las cifras. Según un informe del año pasado, en la Argentina la rotación laboral promedio es de 2,2 años. Eso es lo que dura hoy un trabajador que ingresa, que obtiene un empleo. En el caso de los hombres es de 2,4 años promedio que cambian de trabajo, mientras que las mujeres rotan cada dos. Pero la juventud, la situación es peor. Los menores de 25 años cambian de trabajo cada año promedio. Esta es la situación. Esto es lo que hay que atacar. Por eso es falso que con este tipo de leyes se vaya a solucionar. Porque ya tuvimos la 24.013, la 25.013 en el menemismo. Tuvimos incluso la ley que se mencionó aquí, la 26.476 del 2014. ¿Y saben qué hicieron con el dinero que se ahorraron los empresarios? Entre otras cosas, lo fugaron. Lo fugaron. Por eso la Argentina tiene el triste récord de tener 400.000 millones fugados en el exterior. Eso hicieron con el dinero que se ahorraron a costa de los derechos de los trabajadores. Por eso, señor Presidente, señor Ministro, rechazamos este proyecto como rechazamos el veto a la ley antidespidos. Y ante la crisis nosotros queremos discutir soluciones que no impliquen que la crisis la pague el pueblo trabajador. Por eso queremos discutir nuevamente la prohibición de despidos. Ese es el debate que tenemos que hacer ante el reconocimiento que se hizo aquí. Queremos discutir el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores disponibles. Porque aquí hay trabajadores, como se mencionó antes, en la industria automotriz, que trabajan 12, 13 horas. Y otros que no tienen empleo. Repartamos las horas de trabajo sin afectar el salario entre todas las manos disponibles. Y van a ver que los que van a ganar van a ser los trabajadores y no los empresarios. También se habla de que con esto se fomentarían las inversiones y que los empresarios necesitan incentivos. ¿Cómo se puede hacer esto sin abrir los libros de contabilidad? Lo mismo que el tarifazo. Las empresas necesitan el tarifazo para invertir. Ahora los empresarios necesitan estas exenciones impositivas para invertir y generar empleo. Que abra los libros, demostremos que se las llevaron en pala todos estos años y van a ver que esta ley no tiene nada que ver con eso, sino con beneficiar una vez más a los empresarios. Y también creemos nosotros que como otra medida elemental, además de muchas otras, pero quiero ir terminando, se deberían reintegrar a todos estos empresarios que han despedido los fondos que producto de estas leyes pudieron evadir y también fugar al exterior. Solo para terminar, dos comentarios. Uno, que si quieren hablar de que no haya trabajo en negro, sería muy oportuno que cuando el Presidente Macri fue a la sociedad rural lo hubiese dicho allí. Saben que allí, esos patrones que estaban ahí en la sociedad rural son los que tienen el mayor porcentaje de trabajo en negro. Así que ese era un buen lugar para hablar del blanqueo y terminar con el trabajo en negro. Y después les pedimos, porque en esta Cámara de Diputados, muchas diputadas estamos dando una pelea por la paridad de género, por el cupo del 50% en las listas electorales, que esto sí ha incluido la reforma electoral, que no utilicen esa pelea para decir, como se dice aquí en el artículo 13, inciso D, la contratación bajo esta nueva forma de flexibilización debe propiciar la paridad de género. No tiene nada que ver con la paridad de género. No queremos paridad de género para ser más explotadas. Muchas gracias.